¿Cómo están queridos chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales. Nos reencontramos hoy para empezar una nueva semana. Esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien en estos que ya son nuestros últimos días de clase de este año educativo 2020. Muy bien mis queridos chicos y chicas, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, para lo cual te voy a pedir que organizes tu espacio de trabajo. Que te ubiques en una mesa donde puedas observar con total comodidad este video y aleja todo aquello que te pueda distraer. Además no olvides que el lavado de manos es muy importante antes de realizar esta o cualquier otra actividad. Si ya estamos listos entonces vamos a revisar nuestra clase de hoy. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a sus clases virtuales. El día de hoy trabajamos el curso de comunicación y la competencia que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase es Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. La capacidad que vamos a desarrollar durante esta sesión es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Y el desempeño u objetivo de nuestra clase es que tú conozcas las tarjetas postales y su utilidad. ¿Has escuchado alguna vez hablar de las tarjetas postales? ¿O has recibido alguna tarjeta postal alguna vez? Vamos a ver entonces respecto a este tema. De seguro es nuevo para ti, pero el día de hoy lo vamos a desarrollar durante esta sesión. Vamos a hablar entonces mis queridos chicos y chicas de las tarjetas postales. ¿Qué será una tarjeta postal? Ah, muy sencillo. Mira, una tarjeta postal es una fotografía de forma rectangular. ¿Sí? Una tarjeta postal o una postal es una fotografía de forma rectangular que se envía por correo postal. O sea, justamente porque es enviada por medio del correo postal es que recibe este nombre de tarjeta postal o postal. Además, no requiere sobre. La puedes mandar así nomás. Inicialmente fueron hechas por las oficinas de correo. ¿Y servían para qué? Para invitar, para enviar saludos a las personas, ¿no? Sobre todo cuando nos encontrábamos de viaje conociendo un nuevo lugar. ¿Qué hacíamos? Comprábamos una tarjeta postal del lugar que estábamos visitando. Escribíamos nuestro saludo en la parte del reverso. Y la enviábamos a la persona que queríamos, ¿no? Que se encontraba en otro sitio. Y entonces esta persona que recibía, recibía nuestros saludos. Y además una hermosa foto del lugar donde nos encontrábamos. Ahora veamos un ejemplo de tarjeta postal. Rubén le escribió esta postal a su mamá. Lee lo que le cuenta y completa las partes que tiene. Vamos a ir mencionando las partes que tiene una por una. Mientras vamos leyendo la postal que le escribió Rubén a su mamá. Como puedes ver en esta postal, estamos observando el reverso. Es decir, la parte de atrás. Si pudiéramos darle vuelta a la postal, veríamos la hermosa foto que Rubén está compartiendo con su mamá. Entonces vamos a leer qué es lo que le está contando. Empezamos por la fecha. Letra A tenemos a la fecha. ¿Qué nos dice? Iquitos 4 de noviembre. Luego, Rubén continúa con un saludo. Querida mamá. O su frase de inicio, ¿no? Que podemos usarla para referirnos a la persona a la cual estamos escribiendo. Luego de ello, Rubén ha escrito el cuerpo de su postal en la letra C. Donde le ha contado todo lo que ha querido a su mamá. Vamos a leer. No sabes cuánto te extraño. Poco a poco me estoy acostumbrando a esta ciudad tan linda. Aunque el calor es muy fuerte y caen unas lluvias intensas. El domingo fui a visitar el zoológico de Quisto Cocha. Es un placer tener la naturaleza tan cerca. No olvides escribirme pronto. Esto es lo que Rubén le ha escrito a su mamá. Luego de ello, se ha despedido. En la letra D, como puedes ver aquí. Un beso y muchos saludos. Y finalmente, en la letra E, él ha firmado con su nombre. Rubén. Ahora, si tú te fijas, del otro lado también encontramos unos elementos. En la letra F, por ejemplo. Tenemos el nombre que dice Alejandra Alvarado. Ahora, ¿sabes quién es Alejandra Alvarado? Recuerda que Rubén le está escribiendo una postal a su mamá. Entonces, ¿quién será Alejandra Alvarado? Alejandra Alvarado es su mamá. Y aquí él tiene que poner el nombre de su mamá. ¿Para qué? Para que cuando esta postal llegue al correo, sepan a quién se la van a entregar. Y además, tenemos aquí letra G, que es la dirección. La dirección de su mamá es Pardo 123. Así se llama la calle, la avenida donde vive la mamá de Rubén. Y acá abajo dice Lima 18, que es el apartado postal. ¿Qué significa esto? Que esta postal debe de llegar a Lima. Y 18 es el número de apartado postal. Es decir, que va a llegar al correo más cercano a la dirección de la mamá de Rubén. Además, si te fijas en la parte superior, hay un pequeño dibujo. Que es una estampilla postal. Esa estampilla la ponen en el correo cuando uno deja su postal. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Mira, vamos a organizar nuestras ideas en este esquema. Imagina que te vas de viaje y quieres escribir una postal. Hay que organizar nuestras ideas en este esquema para poder hacerlo de forma organizada y bien elaborada. Ahora, en este caso, voy a hacer yo mi ejemplo para que tú me acompañes. Si bien es cierto, yo no he salido de viaje, como tú sabes, debido al tema que estamos viviendo hoy en día, muchos de nosotros no podemos viajar aún. Pero, sin embargo, te voy a contar algo que me ha sucedido. Hace muchos años, cuando me encontraba estudiando en Argentina, Buenos Aires, conocí a una amiga. Ella se llama Sandra. Es española. Vive en Madrid. Hace un tiempo, antes de que empezara la pandemia, ella y yo habíamos tomado un acuerdo y era que vendría a Perú a visitar el país. Yo la iba a alojar aquí en mi casa y la iba a mostrar lo mejor de la ciudad, aquí en Lima, y si era posible, saldríamos de viaje. Pero bueno, como ustedes saben, comenzó el tema de la pandemia y ella no pudo venir a nuestro país ni nosotros hemos podido viajar. Y estaba recordando hace unos días de que ya era tiempo en el que ella tenía que venir a Perú y no ha podido porque aún, como tú sabes, todos seguimos aislados en casa debido a este tema de esta enfermedad que se está viviendo en todo el mundo. Entonces, he decidido mandarle a Sandra hasta España una postal. ¿Puedo mandarla? Claro que sí, puedo usar la agencia de correo. La agencia del correo del Perú más conocida actualmente como CERPOS. Entonces, usando esta situación, vamos a organizar esta postal. Mira, en primer lugar, vamos a pensar a quién le vamos a enviar esta postal. Si tú tienes algún pariente lejos de nuestro país, también podrías enviarle una. De repente tienes algún amigo en otro país, también podrías enviarle una tarjeta postal. ¿A quién se la vas a enviar? Bueno, en mi caso, yo le voy a enviar esta postal a mi amiga Sandra. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? En este caso, yo me encuentro en Lima, Perú, al igual que ustedes. Bueno, aunque algunos de ustedes también se encuentran en provincia, ¿no es cierto? Entonces, pondrás en dónde te encuentras. Si te encuentras en Cajamarca Selendín, pondrás a Cajamarca Selendín. Si te encuentras en la selva, Loreto Ucayali, pondrás allí, Loreto Ucayali, según el lugar donde tú te encuentras. Si te encuentras en Junín, Cerro de Pasco, también pondrás el lugar donde tú te encuentras. ¿Ya está? ¿Qué más? Vamos acá arriba. ¿Qué haces? A ver, piensa, ¿qué te encuentras haciendo en estos días? Bueno, yo en estos días me encuentro dictando mis clases virtuales debido a la pandemia, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa le quiero contar a mi amiga Sandra? ¿Qué cosa le quieres contar tú a esta persona, familiar, amigo o amiga que tienes lejos? Yo le quiero contar cómo hemos afrontado la situación que estamos viviendo actualmente aquí en mi país. Ahora, aquí hay una pregunta más. ¿Qué paisaje tiene el lugar? Tú dirás, ¿qué lugar? Si estuvieras de viaje, podrías describir un poquito el lugar donde te encuentras. En el caso de los chicos que se encuentran de viaje, podrían observar bien qué tienen a su alrededor y contarlo en su postal. En mi caso, como yo no he salido de viaje, he decidido tomar como paisaje la imagen de la Catedral de Lima en la Plaza de Armas durante la noche. Y tú dirás, Miss, ¿por qué esa imagen? Mira, mira con atención lo siguiente. Esta es la postal que le voy a enviar a mi amiga Sandra a España. Y como tú puedes ver, es la imagen de la Catedral de Lima en la Plaza de Armas, de aquí de Lima. Le voy a mandar esta imagen de esta postal porque me gustó mucho. Y además, porque mi amiga Sandra no conoce Perú. Era la primera vez que iba a venir a visitarlo y como te comentaba, no ha podido. Entonces, le voy a mandar esta linda postal para que ella se vaya haciendo una idea de lo hermoso que es mi país. Y cuando todo esto pase, tenga muchas ganas de venir a conocerlo. Esta es la parte del frente. Como te había dicho, nosotros podemos escribir o debemos de escribir a la espalda de la postal. Es decir, en la parte de atrás, que viene a ser esta. Si yo volteo mi postal, voy a encontrar este espacio. Así como lo ves aquí. Entonces, voy a comenzar a escribir mi postal. Como ya organicé mi información, se me va a ser mucho más sencillo escribirlo y no voy a cometer errores. Porque ya lo organicé antes. Entonces, voy a empezar en primer lugar colocando la fecha de hoy. Lima, 14 de diciembre del 2020. Que es la fecha y el lugar, ¿no? El lugar de donde yo me encuentro. Yo me encuentro en Lima, por eso estoy poniendo Lima. Si tú te encuentras en otra ciudad, debes de poner el nombre de la ciudad de donde estás escribiendo. Entonces, Lima, 14 de diciembre del 2020. ¿Qué más? Voy a saludar a mi amiga Sandra. Querida Sandrita, porque yo siempre le he dicho Sandrita. Querida Sandrita. Ahora sí, voy a comenzar a contarle todo aquello que he organizado. Mira, le quiero contar esto. Tengo tanta ilusión de verte pronto, pues debido a la pandemia, no has podido venir a conocer mi país. Te cuento que aún me encuentro dictando clases virtuales, pero ya en unos días salimos de vacaciones. Aunque esta vez todo será diferente, pues aún debemos mantener la distancia y el cuidado. Espero aprovechar el tiempo haciendo las cosas que me gustan y descansar. Además, le voy a pedir a Sandra que no olvide escribirme. Esto es lo que le quería decir a ella, ¿no? Que quería verla pronto, que ojalá que pueda venir a conocer mi país. Y también le estoy contando que ya estamos próximos a salir de vacaciones, pero que aún seguimos en nuestras clases virtuales. Y también a la vez le estoy pidiendo que no olvide escribirme porque quiero saber noticias de ella. Entonces, ya como le dije todo lo que quería, me voy a despedir. Un abrazo a la distancia. Y por último, no me olvido de firmar mi postal, porque si no la firmo, Sandra no va a saber quién le escribió. Entonces voy a firmarla aquí con mi nombre. Romy. Ya está. Eso es lo que Sandra va a recibir. Como te había dicho antes, del otro lado también tenemos que poner información súper importante. Si dejamos en blanco este espacio, la oficina de correo no va a saber a quién entregarle la postal ni a dónde llevarla. Entonces esta información es igual de importante. ¿Qué voy a poner aquí? En primer lugar, el nombre completo de Sandra. Sandra y cochea banderas. Es el nombre de mi amiga. ¿Qué más voy a poner? Mira, voy a poner lo siguiente. Collado de Villalba. Collado de Villalba es el lugar donde ella vive en España. Además voy a poner Madrid 28400. Esta de aquí, este numerito con este nombre, Madrid es el nombre de la ciudad donde ella vive en España. Y 28400 es el código postal que corresponde a Collado de Villalba. Es decir, cuando las personas de correo vean este número 28400, saben de inmediato que tienen que enviar esta postal a la dirección de correo más cercana que se encuentra en la casa de mi amiga Sandra. Entonces ella va a ir de frente a esa dirección postal de correo y va a poder retirar la postal que yo le estoy enviando. Por eso el número de código postal es muy importante. ¿Por qué? Porque según tu número postal te van a enviar tu tarjeta al lugar que se encuentre más cercano a ti, a tu dirección. Finalmente, ¿qué voy a poner? El país, España. Y de esta forma tengo todos los datos completos. ¿Para qué? Para que mi amiga Sandra reciba esta hermosa postal de la ciudad de Lima que yo le estoy enviando. Ahora, puedes observar que en la parte superior nosotros tenemos unos dibujitos en blanco. Mira, primero, una vez que yo haya entregado esta tarjeta postal en el correo, voy a comprar una estampilla en la oficina de correos. Por ejemplo, puedo elegir esta que dice correos del Perú y esta Santa Rosa de Lima en esta estampilla. Es necesario que cuando uno envíe una postal, compre una estampilla en el correo. Y una vez que yo haya comprado mi estampilla y la hayan colocado dentro de mi postal, las personas del correo muy amablemente van a recibir mi postal y la van a sellar. Le van a colocar un sello que dice República del Perú. Entonces, estará lista para ser enviada a su destino. ¿Qué te parece? Aparte de ser un hermoso detalle, puedes brindar ahí una fotografía de un lugar hermoso de tu país o de donde tú te encuentres. Si bien es cierto, hoy en día las postales cada vez se usan menos, pero siempre hay postales nuevas. Por ejemplo, cuando la selección peruana fue al mundial, en el servicio de correos había postales de colección de la selección peruana. Y así con cada motivo importante que sucede en nuestro país, el correo postal del Perú saca nuevas postales. Algunas personas incluso las coleccionan y otros aprovechan para enviarlas a las personas que se encuentran lejos o fuera. Así que no te olvides que ese también es un medio de comunicación muy importante que, si bien es cierto, cada vez se usa menos, pero aún existe. Así que si tienes la oportunidad de aprovecharlo y vivir la experiencia de enviar una postal, te invito a hacerlo. Muy bien, mis queridos chicos y chicas, de esta forma nosotros hemos concluido con nuestra sesión de hoy. El día de hoy hemos conocido lo que son las tarjetas postales o también conocidas como postales. Espero que te hayan gustado mucho. Ojalá teníamos que hacer una pronto y enviarla a cualquier persona que se encuentre lejos de ti. Y a nuestros compañeros que están en provincia también. Ojalá se animen y podamos recibir muy pronto postales de ellos. Cuídense mucho, mis queridos chicos. Pórtense muy bien. Sigan trabajando con empeño. Recuerden que ya estamos en nuestros últimos días de clase y nos reencontramos en una siguiente sesión. Un fuerte abrazo para todos.